Bueno, señoras y señores, estamos mostrando en este momento la noticia que ha estado saliendo es un sospechoso está en custodia por las autoridades. Ustedes ven esa grúa que va ahí custodiando. Lleva una van de esta persona que es la persona sospechosa. No se ha dado información de quién es esta persona, pero se dice que está. La prensa dice que está entre los 50 años, 50 años de edad. Les saluda Ray Cruz a esta hora para todos ustedes en vivo a través de Noticias Generación News. Gracias por estar con nosotros aquí en vivo a través de Noticias Generación News y estamos dándole seguimiento a esta noticia importante que se está llevando a cabo en este preciso momento. Esta noticia que ha impactado a todo el mundo y es el seguimiento que se le está dando a esta persona que las autoridades tienen en custodia aparentemente vinculado a la puesta de bomba, el envío de bombas a varias personalidades del partido demócrata y de expresidente del gobierno Barack Obama, la exsecretaria de Estado y excandidata del partido republicano, del partido demócrata Hillary Clinton. También se espera en cualquier momento que se haga una conferencia de prensa para hablar sobre esta persona o para hablar sobre esta noticia por parte del presidente Donald Trump. Esto es lo que está ocurriendo en este preciso momento. Las autoridades están en alerta y ya han arrestado, como hemos dicho, a una persona vinculada a esta amenaza que se ha dado durante los últimos días. Subtitulado por debi-wasserman Schultz de mi office, told me immediately after they were contacted by the FBI on Tuesday when all of this started happening and her name was involved on those fake return labels, that she was working very closely and diligently with the FBI. So it will be interesting to hear exactly what role the congresswoman played in the apprehension of the suspect. As you see the van now being moved from that suspect, We are waiting for it from the president, and as soon as we have it, we'll get it out to you. And Ross, this is Janice. Wanted to just keep you here for one minute because obviously you're in D.C. You've been following this story very closely, and we talked about some of the tweets that President Trump posted today. But yesterday he posted a tweet sort of blaming the media for this. And we know that Press Secretary Sarah Sanders did speak out, obviously defending the president and defending his words. So no doubt it's been very interesting to see that flow of tweets. And we know that the tweet he posted yesterday, Brennan responded to that tweet with some very harsh criticism. Amigos de Noticias Generación News, estamos dándole seguimiento a esta noticia. Como ustedes ven, esa grúa que ven en pantalla lleva una camioneta blanca de la persona que está siendo señalado como el sospechoso de enviar un par de bombas a diferentes personas a través de los Estados Unidos, entre ellos el vice, el ex vicepresidente Joe Biden, el ex presidente Barack Obama y la ex candidata por el partido demócrata, ex secretaria de Estado y ex senadora Hillary Clinton. Ahí ustedes están viendo esto que está ocurriendo en Miami. A esta hora, este Breaking News que se está dando a conocer y lo estamos informando a través de Noticias Generación News. Ahí ustedes tienen la van. Esa fue la van que fue tomada y esta van es de se alega que es de la persona que envió los paquetes de bomba. Los paquetes de bomba es lo que se alega en este momento que es esta van. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo a través de Noticias Generación News. Yo soy Ray Cruz con ustedes y recordándoles que toda la información la consiguen a través de Noticias Generación News. Bueno, en cualquier momento el presidente Donald Trump hará una conferencia de prensa. Pero ahora, quiero leer este tweet que se ha visto. Esto fue publicado por el gobernador Rick Scott. Voy a leerlo verbatim para todos. Es dice, I have been briefed by FDLE on developments regarding the attempted bombings. Any attempt to harm others is disgusting and has no place in Florida or our country. I appreciate the hard work of law enforcement to bring swift justice to whoever is responsible for these cowardly acts. And, of course, Amy Christie, Florida, a very big part of this investigation right now. And, Janice, we also have Todd Tongan at the FBI headquarters in Miramar right now. We'd like to bring him into our conversation. Bye. What are you, yep. Todd, we are throwing it to you. What are you hearing from the FBI headquarters there in Miramar? Well, we just arrived on scene here at the FBI regional headquarters in Miramar, right off of 145th Avenue. We are seeing quite a bit of activity. We are waiting. We are expecting that van that's on that flatbed truck to probably pull in here behind me. You can see the gate where that van will likely. Señoras y señores, estamos viendo la información de último minuto. A mano derecha en la pantalla, ustedes están viendo una grúa, un remolque que lleva una van que está siendo escoltada. Esta van es aparentemente de la persona que envió los sobres con bombas a diferentes personas. Es lo que nos están reportando en este momento. Se envió, se envió y es lo que se está reportando para ustedes en este momento. Nosotros vamos a tratar de conseguir al coronel Mike González para que pueda hablarnos un poco sobre esto que está ocurriendo y que ya se tenga en tiempo récord, podríamos decir, a un sospechoso, según ya se está informando. Y esto es lo que están informando. Ahí ustedes están viendo en pantalla el camión, la grúa que llevan con las personas. Bueno, vamos a conseguir a Mike González, al coronel Mike González, a ver si podemos tener al coronel. Ya lo tenemos en línea, ok, para que podamos hablar un poco sobre este arresto que se hizo en este momento. No sabemos si ya lo tienen, pero sí sobre este arresto. Vamos a cambiar aquí el equipo, perfecto, para poder hacer la conexión. Coronel Mike González, perdone que le estamos tomando un poco de su tiempo. ¿Cómo se encuentra? Bueno, rapidito, rapidito. No quiero interrumpirle, de verdad, mucho, pero ok, vamos a cortar aquí. Ok, rapidito, lo que quisiera saber con usted es, las autoridades tienen arrestado a un sospechoso. Esta persona que es sospechoso, pues se arrestó, también se lleva una van, la llevan en este momento en carretera, una van del sospechoso supuestamente en Florida de haber enviado los paquetes. En tiempo récord parece que se está ya comenzando a esclarecer esta noticia. ¿Qué le parece? Bueno, sería algo extraordinario que esto se haya movido rápido, pero Trump dio la luz verde de que todo tipo de agencia de ley y orden estuviera apoyando a este proceso de determinar quién había sido o quiénes habían sido las personas que estaban envueltas en esto. Y se señalaba hacia Florida, las últimas horas de anoche, que escuché algo al respecto. Y efectivamente, como usted acaba de decir, ha incautado un ban de este individuo. Y voy a escuchar, si mal no recuerdo, que el individuo había sido Infante Marina, pero no estoy claro con eso todavía. Bueno, por lo que están informando en este momento las autoridades, y como usted dice, que desde ayer ya habían puesto los ojos en Florida, estaban mirando el aeropuerto, el correo postal de Opaloka. O sea, esa persona vive en esa área. Usted que ha vivido en Florida durante un tiempo, ¿qué nos puede decir de esa área de Opaloka? Mira, el aeropuerto de Opaloka es un aeropuerto sumamente distanciado del resto de la metrópolis del condado de Miami-Dade. Es un sector bien aislado, tiene su historia también, porque de ahí, durante las operaciones de Bahía de Cochino, la agencia central de inteligencia tenía su mando y control desde Opaloka, el aeropuerto usado por nuestros guardacostas para operaciones de rescate e interceptar también individuos que vienen por alta mar, tratando de traer drogas y demás, o fútbol ideal de inmigrantes por alta mar, etcétera, etcétera. Pero el lugar también se presta, por ese aislamiento, se presta para tratar de este tipo de operaciones ilícitas. Y entonces, si es así, pues indudablemente, algo, alguien le tiene que haber dado algún tipo de sospecha. Porque tan grande que es nuestra nación y que se hayan metido en un río tan rápido, Opaloka tuvo que haber sucedido por algo. El aeropuerto está rodeado de cámaras de seguridad y todo lo demás. Sin embargo, los centros de distribuciones grandes del correo usual, ahí no se ven clientes porque no hay clientes que van a llevar ahí, paquetes y demás. Es decir, que las personas que entran a ese lugar son personas que trabajan en el sistema o que están apiladas al sistema. Y es posible que haya sido una combinación de esas cosas, o sea, de que ellos recibieron algún tipo de notificación sospechosa de alguien y eso entonces abrió puertas para que comenzaran ellos a rastrear más seguidamente el asunto. Le hago, verdad, una pregunta en este sentido porque usted ha dado un punto bastante interesante y es que la persona, para llegar a una persona así tan rápido, tiene que haber alguien que haya dado algún tipo de información. Me imagino alguien que escuchó, que le dijeron, mira, esta persona le comentó a alguien lo que iba a hacer y esa otra persona decidió llamar. Pero sí vemos que la banca fue incautada, estaba toda llena de stickers, con mensajes a vuelta redonda, completo. Bueno, era como un tablón de expresión pública lo que tenía en este sentido. Ahora, yo no sé porque la noticia que había leído ayer era que el paquete había regresado a Opaloca, pero claro, el correo de Opaloca es aparentemente el correo que le toca enviarle a la congresista Damien Wasserman la información y claro, por supuesto, porque uno de los paquetes, el de Eric Horner, regresó y regresa a la dirección del remitente, que no era de la congresista, sino que habían puesto la dirección de la congresista. Este, por eso, por lo que no necesariamente es que ellos sabían que desde ese correo había salido esta información, sino que uno de los paquetes regresó, pero aparentemente ya tienen a la persona en custodia sospechoso de esto. El Departamento de Justicia confirmó que tiene este hombre en custodia. El Departamento de Justicia estarán dando una conferencia de prensa hoy a las 2 y 30 de la tarde para dar más información. Lo que se dice es, aunque no se ha dado información exacta de quién es, se dice que es un hombre que debe estar en los 50 años de edad. Sí, y algo que va a ser interesante en esta persecución, Rey, para determinar si se haya causa probable de este individuo que ha sido arrestado es el DNA. Es decir, que van a buscar esto meticulosamente, qué tipo de DNA muestran esos sobres, esos artículos. Por más condiciones que él haya tomado preventivas para evitar, o sea, de que hay un rastreo de lo que sea. Créemelo, que el FBI tiene una ciencia extraordinaria cuando viene para eso. Y hoy día, pues, como el DNA, es una cosa del cielo a la tierra, a como eran 50 años atrás, que no existía tal ciencia. Así que, se debería saber próximamente qué es lo que es. Tenemos lo que estábamos hablando ayer, Rey, sobre la obsesión del fanatismo de una causa de algo. O sea, donde yo hice la analogía de estos dos ejemplos históricos, del señor aquel de Macon, Georgia, y luego el Funa Bambla, ¿no? Y fueron individuos que se obsesionaron con esta situación. Bueno, parece, parece que el perfil de esos dos casos históricos ahora le pertenece a este señor, si es que verdaderamente se haya causa probable contra el Rey. Bueno, a todos los amigos que nos están viendo en este momento, quiero, y a usted, coronel, quiero mostrarles en pantalla, vamos a ver si la puedo tener ya aquí, quiero mostrar en pantalla, no sé si lo voy a poder, si lo voy a poder decir, bueno, pero, claro, lo voy a gestionar. Hay una foto que publican en las redes sociales, aparentemente alguien había visto esta camioneta que fue, que se llevó ahí en esa grúa que están viendo ustedes en pantalla, se había podido llevar esta camioneta. La camioneta estaba llena de mensajes y usted ha dado un punto y quiero darle el crédito totalmente porque desde ayer, y ahí es que se sabe la experiencia de las personas y yo pues me siento sumamente orgulloso de poder contar con usted como uno de los analistas de Noticias Generación News porque usted casualmente desde ayer había hecho, si podríamos llamar, un perfil psicológico de este tipo de personas que hacen este tipo de cosas y usted había hablado de la obsesión. Yo le voy a narrar, usted está en línea telefónica, le voy a narrar lo que estamos mostrando en pantalla. La camioneta de este hombre estaba en todos los cristales llenos de fotos y dice aquí, dice, tiene una foto de Mike Pence, tiene fotos de Trump, tiene fotos de Hillary como con una mirilla, con una mirilla así de arma arriba, como si estuviera en la mira. Tiene a Michael Moore también como si estuviera en la mira. Dice CNN disonect media, medios disonectos y CNN SOC. O sea, nada más por esto ya nos estamos dando cuenta que es por supuesto un fanático de Trump, pero también al mismo tiempo alguien que tiene que estar mal de la cabeza. ¿Qué le parece que usted ya había proyectado que esto era lo que íbamos a estar viendo cuando arrestaran a esta persona? Sí, es correcto. O sea, ahora falta ver la evidencia contundente si el individuo se le haya causas probables basado en evidencia como sería el DNA o posiblemente el individuo después de estar siendo interrogado o las agencias federales admita y así lo dice y lo dice por esta razón. Y al fin y al cabo, iría a prisión, sí, iría a prisión. ¿Ha muerto alguien? Hasta la fecha, ninguno. O sea, más bien lo que ha causado caos y demás. ¿Se le puede atribuir esto a Trump como descaradamente ha dicho Maxine Waters? No, no se puede. Porque el fanatismo existe en los dos extremos, tanto de la derecha como de la izquierda. Y falta ver también si este individuo está mentalmente balanceado porque estos psicólogos y psiquiatras van a estar envueltos en esto al igual que abogados de defensa, asumiendo de nuevo que le encontraran causas probables. Rey. Bueno, el próximo punto con su experiencia, que es lo próximo que va a pasar, hoy tienen una conferencia de prensa el Departamento de Justicia a las 2 y 30 de la tarde, hora del este. Me imagino que ya esta gente estará listo para someter acusaciones. Sí, ellos tendrán algo que presentar, pero yo creo que se va a limitar de no decir más allá de lo que tienen que decir porque la evidencia tiene que ser contundente y esto entonces se le formularía el cargo y se le presentaría estos cargos ante un juez federal debido a que hubo este avalanche de bombas interestatal, es decir, que cruzó las líneas de los estados y por consiguiente es un delito federal, más se puede también considerar como una violación al acto patriota, donde el terrorismo, que no importa si es de la derecha o de la izquierda, es una violación al acto patriota, es decir, que hay una serie de condiciones legales que le esperan a este señor, de nuevo asumiendo de que hay causa probable para enunciarlo y presentarle esto a tu juez federal. Bueno, Coronel Mike González, gracias por el análisis, gracias por habernos respondido a la llamada inmediatamente para orientar a nuestra audiencia. El placer siempre es mío. Buenas tardes, gracias. Claro que sí. Ahí estaba el Coronel Mike González. En breve vamos a venir con más análisis, vamos a recapitular. Están viendo ustedes una imagen donde están siguiendo a esta persona que ya lo tienen en custodia, debo decir, ya tienen en custodia a esta persona que se alega es la persona responsable de las amenazas de bomba que se han estado dando durante los últimos días en diferentes partes de Estados Unidos. Están ustedes viendo Noticias Generación News, agradeciéndole a todos ustedes los que están compartiendo el video para que más y más personas estén orientados de lo que está ocurriendo en esta noticia que estamos presentando de última hora y que le llevamos a ustedes a través de nuestra señal de Noticias Generación News. Por supuesto, le pedimos a todos ustedes que compartan este video para que más y más personas tengan la información que tenemos y que estamos dando temprano en el día de hoy. Esto es Noticias Generación News. Yo soy Ray Cruz a esta hora acompañándoles con ustedes y llevando toda la información. Voy a regresar en un minuto y medio con ustedes aquí en Noticias Generación News. Le pedimos que no se retiren. Si padeces de diabetes, migraña, sobrepeso, gastritis, estreñimiento, diarrea, hígado graso, colesterol, envejecimiento prematuro, ansiedad, depresión, grasa abdominal, problemas en la piel y presión alta, este mensaje es para ti. Giotin, este superalimento en su combinación exclusiva de nutrientes ayuda a combatir el envejecimiento y estrés oxidativo, alivia incontables padecimientos como la gastritis, dolor artrítico, inflamación, diabetes, altos niveles de grasa en el organismo y la obesidad. Giotin mejora los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes y ayuda a perder peso, ya que actúa como un supresor de apetito y estimulador del metabolismo. La combinación de sus nutrientes integrales de probada eficacia convierte a este producto en un superalimento básico en la dieta diaria. La doctora Maribel Santa Cruz, reconocida profesional en el campo de la nutrición, autora del exitoso libro Aprendiendo a Comer y creadora de una línea de más de 40 productos integrales 100% naturales, te recomienda Giotin. Visita el enlace en este mensaje y aprende más sobre Giotin, la fórmula que va a cambiar tu vida. Consulte con su médico este plan nutricional, obtén un 20% de descuento con el código DOCTORA PUEBLO. Estamos en vivo a través de Noticias Generación News y ustedes están viendo imágenes del vehículo blanca tapada con un toldo azul que fue tomado hoy y una persona en custodia. Carlos Chardón con nosotros. Carlos, ¿qué otra información tiene? Saludos. Lo único que vi es que tiene alrededor de 55 años, no quieren dar más información sobre él, pero que aparentemente es la persona que generó todos, por lo menos gran parte de todo. de todos envíos. Esto, por supuesto, el análisis aquel que yo pedía que era, oye, son todas las formas iguales. Pues parece que las analizaron y todas eran iguales. Al ser iguales, pues entonces, ¿qué quiere decir? O este es un grupo muy unido o es una sola persona que es la que se estudia. Exacto. Número dos. Hay un dicho, hay un dicho que no hay nada más exitoso que el éxito continuado. Yo estoy en totalmente desacuerdo con eso. No hay nada más desastroso que el éxito continuado. Aquí estoy de una persona que envió seis bombas. Exitosamente las envió. Y al enviarlas exitosamente siguió enviando paquetes. Y eso definitivamente fue lo que lo llevó a que lo cogieron. Lo llevó a cometer un error. Y el error fue enviar demasiados paquetes porque ya todas las estaciones de correo estaban alertadas. Fíjate, Carlos, hay un punto que estaba diciendo el Miami Herald en el periódico en las últimas horas. Sacó que la persona había, que uno de los paquetes había pasado por el correo de Opa Loca en el sur de la Florida y hablaba de que era el paquete que había sido devuelto. O sea, claro, porque el remitente aparecía como la congresista David Wasserman y había pasado por ese aeropuerto. Sin embargo, el coronel Mike González que estaba analizando dos casos también importantes que hubo en Estados Unidos, uno del Unibomber y otro más que hubo, él decía que por la velocidad que actuó el FBI alguien tuvo que haber dado algún tipo de información. ¡Claro! Alguien comentó, alguien comentó eso. Entonces, por otra parte, Carlos, la guagua de este hombre, espérate, déjame decir la camioneta porque guagua en Chile es bebé. Sí. Pero la camioneta de este hombre, estamos mostrando una foto aquí, dice CNN SOC media deshonesto. Aparece una foto de Mike Pence ahí, levantando los dedos, aparece una foto de Donald Trump, está todo lleno, pero todo lleno, lleno, lleno. Se nota que esta persona no es solamente republicano, sino de la extrema derecha republicana porque tiene una foto de Hillary Clinton donde la tiene apuntando con una mira y Michael Moore también tiene una foto de Trump con la bandera americana en un cañón de esos de guerra trepado. Todo eso nos puede llevar a hacer un análisis del perfil psicológico de este hombre. ¿Qué tú crees? ¿Se te quedó una cosa? ¿Qué? Que bruto que ha sido mi contención desde un principio es bruto. ¿Por qué? Una persona que llama la atención de esa manera ¿cómo se va a poner entonces a poner bomba? De un hombre que claramente el que ve el van la camioneta dice este hombre oye hay que seguirlo sobre todo cuando se está poniendo bomba este es un hombre que te lo he dicho desde un principio no es un hombre de muchas luces y si tiene muchas luces están la inmensa mayoría de ellas apagadas y posiblemente o posiblemente quería que todos supieran que fue él bueno muchas personas que actúan de esta manera lo hacen para llamar la atención vamos a otro punto de vista ya salió también que algunas de las bombas no estaban adecuadamente conectadas ¿y qué significa? eso es igual en todas las bombas ya saldrá eso ok pero esto es lo que apunta definitivamente es una persona que está llamando la atención llamada a la atención con la camioneta esa y ahora tiene la atención nacional antes tenía la atención de Opaluca donde vivía y ok ahora tiene la atención nacional este hombre está pidiendo miren aquí estoy mírenme los 15 minutos los 15 minutos de gloria eso que no sé quién porque se inventó ese concepto donde todo el mundo sabe quién tú eres y después por supuesto se van a olvidar del nombre yo no me acuerdo el nombre de una bomber sabe yo no me acuerdo el nombre tampoco pero sí sé que era el una el una bomber correcto ahí está bueno este es este es el tipo de cosas que tenemos que ver y mi comentario es esto yo un hombre y acepto la tesis tuya llamando la atención llamando la atención diciendo yo estoy aquí por favor mírenme sí este es mi reclamo a decir que yo estoy vivo porque la gente que me pasa por el lado de la calle ni me mira Carlos César Sayoc lo identifica NBC como César Sayoc César Sayoc ajá S A Y O C así lo identifica NBC César Sayoc y vamos a decir de hecho no sabemos si esto es actual bueno tenía tenía expediente desde el 2014 aparentemente llamando la atención desde el 2014 desde el 2014 dice dice aquí el sospechoso de las bombas César Sayoc Junior en custodia por alegadamente terrorizar a personas en contra de Trump César Sayoc Junior tiene 56 años tiene una van blanca con las fotos del presidente y el FBI lo ha llevado sin embargo estamos mirando una el website también de Broward County y tenía a este hombre César Sayoc un hombre de seis pies con una pulgada de alto nació en el 1962 fue arrestado cuando César dice que alegadamente él fue arrestado déjame ver aquí está en probatoria pero no dice exactamente por qué no por qué fue arrestado pero esa es la información que tienen ya está la la foto de él desde Fort Lauderdale y ya lo y dónde nació fíjate no lo dice aquí dice César Sayoc fue arrestado en Plantation en un suburbio de Miami Florida dice que el hombre es de Fort Lauderdale así está vamos a mostrar una una foto para ustedes para todos ustedes pero ya le tienen una ya ya lo lo retrataron con con los ojos llorosos que está ahí pero pero sí este ya ya se tiene eso ya se tiene el nombre de esta de esta persona César Sayoc oficialmente todavía es el el arrestado por este por este incidente ahora Carlos vamos en 30 segundos a mostrarle a todos los amigos que están en Noticias Generación News exactamente la foto de él ya la estamos poniendo aquí ahí ahí tienen esa es la foto de César Sayoc Junior de 56 años sospechoso en custodia por haber aterrorizado a varios críticos de Donald Trump dice que han trazado el DNA y los récords telefónicos y ya habían dado con él después de él haber amenazado a varios jueces Carlos como tú dices es bruto ya él había dejado evidencia para que supieran exactamente lo que lo que él había hecho ya estaba oye lleva gritando estoy aquí háganme caso no es eso lo que sucede en todos estos asesinatos que hay en las escuelas si el estudiante que que lo echan a un lado que se va de la escuela y después vuelve con un rifle y mata varios no importa quien sea diciendo estoy aquí mírenme yo existo así es pero ahora Carlos mira mira lo que están diciendo ya algunos medios que César Sayoc estaba inscrito como republicano en las elecciones pero que sí con toda esa fotografía de Trump pero ya sabes ya sabes por dónde viene esto pues por supuesto y debe venir que Donald Trump incitó que le pusieran bomba bueno ya todo ya tú has visto que la manera que están han estado reaccionando por lo menos los políticos es que tú no puedes atar a Donald Trump políticos demócratas muy correctamente la incitación esta que hace Donald Trump no deja poner bomba pero pero la prensa oye la prensa va a tener sus pascuas en octubre sobre todo que nosotros votamos de aquí a 10 días sí a menos de 10 días sí que ya esto se está se está esto es lo que se llama y generalmente la oposición prepara lo que se llama el October Surprise pues este no es un October Surprise preparado por los demócratas pero una sorpresa que es la sorpresa de fin de octubre que se puede cambiar las elecciones ahora todo depende del cambio que el cambio en estas elecciones puede darse si no hay ataque por parte de la prensa ataque irrazonable a Trump por parte de la prensa que la gente siempre se identifica con las víctimas y ese fue el problema que hicieron en las elecciones victimizaron tanto a Donald Trump que salieron su gente a votar por él claro que sí así que vamos a ver cómo que la prensa maneja esta situación porque yo estoy seguro que la prensa está consciente que si la manejan mal los republicanos ganan la cámara otra vez Carlos mira lo que dice aquí tres oficiales identificados identificaron a César Sayot Jr originalmente de Brooklyn de Brooklyn y ahora vive en Florida los récords públicos muestran que tiene un extensivo récord de arrestos por battery no sé de qué significa en términos batería batería golpe por golpe arrestos violaciones de dice moving violations eso quiere decir automóvil y cargos relacionados con esteroides el precisamente ajá el César es un dechado de virtudes sí estaba bastante loco loco no tiene nada oye si lo clasificamos de loco no es procesable este sabía lo que estaba haciendo este bruto este bruto bueno estamos viendo aquí lo llame loco porque entonces no es procesable estamos viendo el vehículo que lleva los camiones hay personas preguntando por qué no están escoltando sí mire todas esas camionetas grandes que ustedes ven ahí negras son camionetas del FBI que están escoltando a esta van y la están llevando en algún momento para un lugar que no se tiene identificado eso fue la llevaron a un lugar que no había sido identificado y por ahí están y la llevándola de hecho en la en la van hay en este momento y mira qué impresionante Carlos Chardón que nunca había visto algo como eso está siendo perseguida por por varias camionetas negras del FBI pero también hay tres soldados alrededor armados completamente montados en la en la grúa velando la camioneta que es la evidencia más importante en este momento para poder procesar a este hombre que intimidó o que amenazó a varios líderes de los Estados Unidos es un golpe político por parte de esta administración ahora hemos tirado te das cuenta que ahora viene el show político de parte de esta administración para qué necesitan tres soldados allí si pero ahora ok ayer estaban echándole la culpa a Trump hoy me imagino que Trump dirá yo resolví este caso en tiempo récord lo dices y no lo sabes así va a ser Carlos y no ahora pero este no es el mismo presidente Trump que lleva un año atacando al FBI sí así es el FBI es bueno cuando es necesario políticamente cuando es necesario políticamente puedes disponer aquí alguien nos escribió un comentario que dice este hombre tiene cara de buena gente y Carlos se ve con cara de buena gente pero me lo encuentro yo en el correo y lo menos que sospecharía es que tiene una bomba oye te lo encuentras en el correo te entrega un paquetito y te dice mira échamelo allí porque yo ay mira mira mi hijo que no me puedo bajar un momentito tú me echas eso y yo se lo echaría es más se parece al señor que vino a casa a reparar el aire acondicionado oye se sabe de que vive este señor porque vamos a buscar te voy a buscar te voy a buscar la información que aparece porque hay aquí te voy a buscar en este momento ok dice en las noticias vamos a ver donde tenía ok dice que este hombre déjame ver yo vi escuché un ruido bueno como fue el arresto escuché un ruido y vi muchas patrullas de policía se comenzó una conmoción dijo una persona dijo que este hombre es sospechoso de bombas en Florida y en New York también el hombre había enviado varios paquetes déjame ver cuál fue de acuerdo con la información uno de ellos regresó a la oficina de David Wasserman Shaw ahí dice pero lo que está hablando prácticamente lo que se tiene es que vino de Brooklyn que vive en Florida y que era originario de Brooklyn vivió en Florida no se sabe ese apellido Sayoc tú has escuchado en algún país ese apellido no ese es un apellido que yo de asociarlo con algo lo asociaría con Europa del del este pero si yo pudiera no sé francés catalán pudiera ser una corrupción de algún apellido hispano porque este junior el padre se llamaba igual y también se llamaba César aparentemente y él es César junior sí así que esa es la esa es la noticia pero ya está ajá yo creo que interesante aquí tú tienes un ser humano todavía la prensa no ha averiguado de qué era que vivía sí dónde trabajaba y eso puede ser que haya sido un ratero un criminal que roba nada sustancial pero suficiente para vivir pudiera ser que fuera lo que llamamos en Puerto Rico un chiripero ok chiripero es el que hace trabajitos de este trabajitos de lo otro y de aquellas cosas más allá pero no dice verdaderamente de qué es que este hombre vivía oye un individuo de de seis pies a una pulgar en la fotografía se ve como si tuviera hambre a flaco no no se ve flaco no no se ve flaco entonces entonces no no estaba pasando hambre no no Maduro tampoco está pasando hambre pero eso es otra cosa no este hombre está bastante bien alimentado se ve ahí pero oye pues si está si uno lo ve está bastante bien alimentado de qué es que vivía dice una persona te dice que parece buena gente y es posible tiene barba tiene qué características tiene la cara de él es un tipo más o menos bien parecido es un tipo que asustaría a un niño mira mira no 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 se ve es una persona que se ve tiene la cara un poco redonda verdad y y si yo lo veo en el sur de la florida aunque no lo han dicho se me parecería hispano si yo lo veo en algún lugar yo le hablaría primero en español ok como sucede aquí en Miami verdad donde en Miami antes de de tú en Miami lo primero que habla es español y después cambia el inglés exacto si la persona me dice que no me entiende pues uno cambia el inglés y a lo mejor no me va a entender tampoco pero 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 ya sabes que que si eso pasa pasa así pero parece parece hasta hispano o sea tiene tiene las facciones de 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 hispano por lo menos lo lo veo así o por lo menos no 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 parece un white caucasian de esto del no parece no se parece no se parece al príncipe Harry no no se parece no se parece así que exacto mira dicen que las autoridades recobraron el teléfono celular laptop y otras cosas de el individuo y que con eso y el DNA dieron también a dieron con esto Carlos mira este punto interesante y vamos y volvemos otra vez a decir que este hombre es bruto este hombre tenía un récord criminal lo que significa que las autoridades tenían su ADN en la base de datos envían unos paquetes de ahí toman el ADN lo tienen que haber pasado por la base de datos y bingo encontraron la persona oye eso es definitivamente como tú dices el que parte de la premisa de que estas medidas de investigación no existen simplemente es bruto esas medidas de investigación existen además este hombre tú me dijiste en uno de los primeros comentarios que estaba todavía bajo no bajo custodia sino que estaba no se le había dado la libertad absoluta y completa todavía estaba bajo bajo probatoria por lo menos eso es lo que dice una de las notas dice eso sí pues entonces aquí tú tienes un individuo en probatoria con una camioneta que anuncia que tú eres por lo menos un enfermito político por lo menos sí y claramente con el ADN pues lo identificaron lo buscaron y lo encontraron vamos a ver ahora qué más nos va a ir diciendo poco a poco me imagino que tendremos algo más ya para esta noche si te diste cuenta que cuando ayer tú dijiste que las bombas eran el issue pero que hoy iba a haber otro tema sí el otro tema se lo capturaron sí el otro tema es que lo capturaron y el otro tema va a ser hoy que en un en un medio van a decir que es republicano que era un trumpista y en el otro van a estar diciendo que Trump resolvió el asunto en tiempo récord definitivamente pero en ningún lado van a decir que Carlos Chardon y que Ray Cruz añadieron a la solución a la solución de este problema pero por lo menos lo comentamos sí así mismo es bueno el presidente Donald Trump escribió un tuit donde dice que los republicanos están utilizando todo lo que los demócratas todo lo que pueden para para ganar ganar las elecciones de medio término incluyendo la bomba y pidió a todos los republicanos que salieran a votar el 6 de noviembre o sea la bomba vamos a hablarlo claro Carlos como lo dijimos ayer la bomba los inmigrantes de la caravana los niños en la frontera el juez cabano todo todo es parte de una agenda política de ambos partidos ambos partidos están utilizando sus temas para obtener votos y esto se debe a que hemos abandonado el campo del medio porque en realidad vuelvo otra vez a mi tema quienes van a decir estas elecciones no son ni demócratas ni republicanos son los independientes que son una tercera parte de todos los votantes de la nación el medio es el que va a decidir quien gana la cámara y el senado ahora los dos partidos el partido republicano ha estado enfatizando su base de extrema derecha no está buscando votos del medio sin embargo el partido demócrata en las declaraciones que hizo Pelosi las declaraciones que ha hecho la señora Clinton ha esencialmente lo que está diciendo olvídense de la caravana olvídense de inmigración el tema es el de Obama los republicanos lo quieren eliminar y nosotros queremos mantenerlo sobre todo y esto es bien importante sobre todo personas con condiciones de salud que las tienen desde antes de entrar en cualquier sistema de seguro otra palabra condiciones que generalmente los aseguradores no te aseguran si tú la tienes y el tema de los demócratas interesante también es aquí fue donde Trump perdió la posibilidad de eliminar Obamacare porque un grupo de republicanos se opuso a la eliminación de el requisito de que las aseguradoras tuvieran que aceptar estas personas como se dice con precondition con condiciones de salud y ahí fue donde él perdió la posibilidad de hacer esto por eso es que ya tú no oyes verdaderamente que Trump te hable voy a eliminar a Obama que te acuerdas que eso fue parte de su compromiso de campaña y tú sabes quién fue el voto del Senado que le mató el gallo en la mano la senadora de Maine republicana con el voto en contra de ella se perdió la eliminación de Obamacare esa misma senadora fue la que votó finalmente esto va a estar cierto finalmente votó por Cábarra así es hasta ahora los demócratas quieren concentrar en Obama porque los jóvenes van a votar con los demócratas de todas maneras a ellos no les importa tampoco el seguro que el salud es a los viejos que les importa y los que no se están poniendo viejos así es así es bueno vamos a ver seguiremos esta noche analizando Carlos gracias por el análisis del día de hoy un placer sobre todo hablar con todos ustedes claro que sí ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros analizando vamos a regresar en breve con más información sobre este arresto a este hombre César Sayoc César Sayoc quien fue arrestado César Sayoc Jr. quien fue arrestado hoy si padeces de diabetes migraña sobrepeso gastritis estreñimiento diarrea hígado graso colesterol envejecimiento prematuro ansiedad depresión grasa abdominal problemas en la piel y presión alta este mensaje es para ti Giotin este superalimento en su combinación exclusiva de nutrientes ayuda a combatir el envejecimiento y estrés oxidativo alivia incontables padecimientos como la gastritis dolor artrítico inflamación diabetes altos niveles de grasa en el organismo y la obesidad Giotin mejora los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes y ayuda a perder peso ya que actúa como un supresor de apetito y estimulador del metabolismo la combinación de sus nutrientes integrales de probar eficacia convierte a este producto en un superalimento básico en la dieta diaria la doctora Maribel Santa Cruz reconocida profesional en el campo de la nutrición autora del exitoso libro aprendiendo a comer y creadora de una línea de más de 40 productos integrales 100% naturales te recomienda Giotin visita el enlace en este mensaje y aprende más sobre Giotin la fórmula que va a cambiar tu vida consulte con su médico este plan nutricional obten un 20% de descuento con el código doctora pueblo y también feeling enorme seas as 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 e hay en el a 终 traducir P Q llamado y y Growing igual en el alphabet